¿No estará Paola? Filtran la lista de invitados de fiesta de Wendy. Agosto parece ser el mes de Wendy Guevara. Imagínate tener uno de los cumpleaños más especiales llegando a los 30 y al día siguiente triunfar en el reality show. Eso sí que es tener un gran fin de semana de campeonato. Y para celebrar sus éxitos, Wendy se prepara para arrojar la fiesta del año, una que podría poner celosos a muchos en el medio del espectáculo. ¿Pero quién no querría ser parte de esa fiesta? La respuesta parece ser casi nadie. Esta fiesta estará llena de celebridades, esas que vemos en las portadas de revistas y en los titulares de noticias. México se prepara para lo que parece ser el evento del año y todos hablan de esto. ¿Y cómo nos enteramos de estos detalles? Pues bueno, el Dr. Randall Herrera, un amigo cercano y también el cirujano plástico de Wendy, decidió compartirlo con todos a través de un directo en sus redes sociales. Desde que el Dr. Herrera trabajó en algunas operaciones de Wendy, ambos se hicieron inseparables. Tienen esa conexión única que, si bien comenzó de manera profesional, trascendió a una profunda amistad. Y claro, siendo tan allegada Wendy, el Dr. Randall no podía quedarse fuera de este gran evento. Las confirmaciones al evento hasta ahora incluyen nombres que han dejado a muchos boquiabiertos. Carelli Ruiz, Lucero y Manuel Mijares. Sí, ambos. Ellos estarán ahí. También se suman Marisol Terrazar y Mara Meléndez, nombres que resaltan en la escena artística nacional. Ahora, sería no injusto no mencionar a sus compañeros del reality show que han dicho sí a la invitación. Poncho de Nigre se unirá a la fiesta y no viene solo. Su esposa Marcela Mistral estará a su lado. Nicola Porcela, Ferca y Bárbara Torres también han confirmado. Se espera que esta reunión de excompañeros sea una mezcla de diversión y recuerdos de su tiempo juntos en el programa. Sin embargo, no todos los famosos que recibieron la invitación podrán asistir. Gloria Trevi, una de las artistas más icónicas de México, tuvo que rechazar esta invitación. Según fuentes cercanas, ella sí quería ir a la fiesta, pero tenía otros compromisos ya agendados. Si bien es una lástima, también es comprensible. El mundo del espectáculo no se detiene, ni siquiera por las fiestas más sonadas. Ahora, un dato curioso es que, aparte de los que ya confirmaron, hay otro grupo de celebridades que están tratando de ser invitados al evento, y parece que nadie quiere perderse la oportunidad de ser parte de lo que promete ser la fiesta más comentada del año. Lo que sí llamó la atención es que en la lista no se mencionó en ningún momento a Paola Suárez, quien es una gran amiga de Wendy Guevara. El zumbido en las redes sociales es real, y los fans y curiosos están esperando por igual ansiosamente más detalles de esta fiesta. ¿Cuál será el código de vestimenta? ¿Qué música sonará? ¿Habrá algún tipo de performance en vivo? La única certeza es que hasta ahora, Wendy Guevara, después de un fin de semana tan especial, está a punto de tener una de las fiestas más increíbles que México haya visto en mucho tiempo. Y sí, también nos encantaría estar ahí.